No sé qué jugos mentales juegas, pero ¡no están funcionando! ¿Tú me salvaste? He tratado de decirte que somos mejores amigos. Tus historias de inventar no hará que te devuelva el golpe, intruso. ¡Para! Solo... ¡Para! Somos amigos. Mejores amigos. Sé que tal vez suena loco, pero te contaré cómo nos conocimos. Tú eras un pequeño pero inteligente zorrito. Un muy feliz e inteligente zorrito. Pero unos tontos bullying se metían contigo solamente por tener otra cola. Pero yo pasé y dejaron de ser unos tontos. ¿Cómo tú sabes todo eso? Así realmente no fue como pasó. Tú ni siquiera estabas. Yo era un chico que se preocupara por sus propias cosas. Pero unos tipos se mentían conmigo solamente por tener dos colas. Y me dieron una paliza. Y así fue durante muchos años. Hasta que usé mis tontos cerebro de zorro para crear algo para batallar de nuevo. Para cuidarme a mí mismo y no acudir a nadie. Por eso, nadie tiene amigos. Por eso vivo aquí abajo. Para evitar a todo el mundo. Tú incluido. No tiene sentido. Tú eres Tense, pero a la vez no. Pero tú te has ido. Entonces, ¿qué hicimos? Bien. Tú pilotas una gran avioneta. ¿Y qué hago? Se llama el tornado. Y nosotros luchamos contra Edman todo el tiempo. Tanto que ya perdí la cuenta. ¿Te refieres al consejo? No me refiero a Edman. ¿Te refieres al señor Dr. Edman? Bien, solo cool. Mira, a veces nos peleamos, pero seguimos juntos. Y juntos somos invencibles. Y cuando ganamos no hay un mejor premio que comer chílidos con tu mejor amigo. Y esas son las puntas de Naipur. Porque bebimos aventuras y muchos más recuerdos juntos. Ah, creo que tus zapatos están ardiendo.